Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la buena noticia es que estamos a un pasito de, digamos, de obtener el subsidio que tanto estábamos esperando, así que nada, falta nada para recibirlo, lo único que hay que ver, a ver qué posibilidades tenemos, porque si bien son bienes de capital lo que deberíamos adquirir, vamos a ver si será el techo o ladrillos, pero bueno, ya estamos a un pasito de concretarlo, así que realmente es un avance muy importante para lo que es el proyecto, digamos, que se inició con esta nueva comisión hace unos años de hacer un Zoom y una nueva, digamos, parte de la institución. Exacto, lo importante es que ustedes cuentan con un terreno que sirve, digamos, como para poder proyectar y llevar adelante este sueño, ¿no? Exacto, toda la ampliación, todo el edificio nuevo, digamos, sería en el fondo, la actual sede de la biblioteca y bueno, tenemos, contamos con el espacio físico, digamos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo hace que han gestionado este subsidio? Y desde que se armó la carpeta con todo lo que corresponde en el año 2016. En otro orden de cosas, siempre charlamos y damos a conocer a la comunidad todos aquellos beneficios que ustedes realizan justamente para poder concretar todo lo que necesitan y en este sentido han crecido mucho, pero siguen pensando en, bueno, en sumar económicamente para poder concretar otros proyectos. Sí, se nos planteó desde la comuna un beneficio a través de redes de instituciones que nosotros formamos parte de trabajar en conjunto con otra institución para hacer un beneficio que sería una apoyada, la fecha sería para el 19 de agosto y bueno, quedaría, digamos, a beneficio de la biblioteca. Nosotros la verdad que con los beneficios que hacemos, por ahí son vales o bonos, contribuciones o hacemos algún sorteo, lo que solventamos con eso son los gastos diarios y bueno, realmente estamos, la situación económica de todas las instituciones creo que está igual, lo necesitamos muchísimo, así que nos viene bárbaro. ¿Qué valor van a tener estos pollos y de qué manera la gente de la localidad puede colaborar? Bueno, en realidad van a salir recién el lunes, así que todavía no tengo el valor, pero se calcula que estará en 200, 210 pesos, que es más o menos lo que se están cobrando los beneficios y bueno, cada institución, digamos, de las dos que participan, por nuestro lado la biblioteca, los bonos serán entregados por los integrantes de la comisión. En este sentido, y hablando de beneficios, ¿tienen algún otro pensado para los meses que tiene esta segunda etapa del año? Sí, nosotros para los próximos meses también tenemos una colaboración por parte de la comuna, traer una obra de teatro de un grupo de Santo Tomé, que bueno, se presentaría en el Zoom, eso también está a cerrarse, pero bueno, ya tenemos la confirmación de que lo podemos hacer, lo único que tenemos que cerrar es la fecha y bueno, también se cobraría una entrada muy mínima, accesible para todo el público y para que, bueno, eso también nos ayude a nosotros a poder seguir avanzando con el proyecto. Dentro de lo que es la biblioteca, bueno, se están realizando una serie de cursos planificados por la misma biblioteca, pero también sabemos que se están gestionando estos cursos que ustedes ya realizaron el año pasado que tienen que ver con red. Sí, nosotros estamos tramitando nuevamente los cursos a través de redes del Ministerio de Trabajo y bueno, más adelante vamos a informar bien qué cursos se van a dictar, van a ser gratuitos como siempre. La idea es si llegamos a... porque bueno, la presentación del proyecto y de todo el trámite, digamos, en general, lleva un tiempo. La idea es arrancarlos a partir de septiembre o bueno, si no llegamos en octubre, octubre, noviembre y diciembre, se estarían dictando los cursos de redes. Bien. Siempre se piensa un poco a la hora de elegir estos cursos en lo que tiene programado, digamos, el proyecto en sí o el programa en sí y aquellas necesidades de la localidad. ¿Ustedes lo piensan desde ese lugar? Sí, es también un pedido desde la Oficina de Empleo, el Ministerio, nos piden que tengamos en cuenta por ahí las posibles salidas laborales o por ahí iniciativas que van llegando a través de los socios o gente que se acerca a la biblioteca con alguna inquietud o que plantea por ahí la necesidad de hacer algún curso y bueno, a raíz de eso se van planificando y se van presentando digamos, los mismos. La idea nuestra este año es presentar un curso o varios cursos, pero articulados también con la comuna. Exacto. Bueno, y para finalizar, hay un aniversario que ya está llegando, en este sentido se están preparando, ¿de qué manera? Bueno, sí, la verdad que tenemos, a partir de ahora empiezan muchos festejos para el día de nuestra biblioteca. Tenemos planificado hacer un sorteo entre los socios, los socios lectores, o sea, son aquellos socios que están constantemente llegando a la biblioteca buscando sus libros, novelas o por ahí son niños que participan tanto en los talleres o se acercan a buscar sus lecturas. Entonces, bueno, la idea es hacerles un regalo y agradecerles porque la verdad que si bien la cifra, digamos, de la cuota societaria no es mucha, nosotros estamos cobrando 100 pesos cada dos meses por el grupo familiar, o sea, no es demasiado, pero sabemos que estamos todos en una situación difícil y que por ahí cuesta pagar todas las cuotas del club, la biblioteca y demás. Entonces, como agradecimiento le queremos, si bien es el cumple de la biblioteca, queremos hacerle el regalo a nuestros socios y bueno, tenemos planeado hacer tres libros, infantil, adolescentes y adultos para regalarles. En relación a festejos, sabemos que vienen realizando un trabajo con la institución educativa de la localidad, con el Jardín 337, con la Escuela 359, participando en diferentes proyectos de educativos, pero también visitando las escuelas para cumplir la función como biblioteca popular. Sí, es así. Bueno, nosotros tenemos un taller que es de teatro a cargo de Nazareno Baldo y bueno, ellos, los chicos lo que prepararon fue dos obritas de teatro con su grupito y van a venir a visitar el jardincito y bueno, lo van a hacer para los niños, digamos, de las salitas de cuatro. La idea también es después, ellos tenían planificado también visitar la escuela, pero bueno, eso está ahí cerrándose todavía, pero bueno, fecha para visitar el jardincito va a ser el 13, así que están muy contentos los chicos de participar y de mostrar un poco lo que ellos fueron aprendiendo y lo que ellos, porque son creaciones de ellos, así que está bueno, digamos, por ese lado la visita del taller de teatro de la biblioteca a la escuela. Bien, en este sentido hay otros cursos que se están llevando adelante dentro de lo que es la institución que vuelven, la propuesta se renueva mensualmente o a veces, digamos, cada dos o tres meses. ¿De cuáles estamos hablando para esta también etapa? Bueno, la escuela, perdón, la biblioteca tiene los cursos de siempre, de toda la vida, inglés, informática y bueno, siempre y todos los años tratamos de renovarnos y por supuesto hay cursos que es como que son pedidos por la gente, así que bueno, uno de ellos es el curso de fotografía que se renueva, así que otra vez arranca el nivel inicial de fotografía y también tenemos un curso que fue de oralidad, que lo dio Marilés y que la verdad que tuvo muy buen resultado, ya es la segunda vez que lo da, pero esta vez presenta un curso con una variante que es oralidad para niños, que creemos que es importantísimo porque es acercarlos a la lectura, pero a su vez le va a brindar herramientas para que ellos puedan, digamos, desarrollar mejor sus capacidades, digamos, sus capacidades y van a poder, no sé, por ahí, cuando tienen que dar un examen oral o cuando tienen que presentar algún trabajo, poder tener herramientas como para hacerlo correctamente. Bien, para cualquier información tienen que dirigirse a la biblioteca. Exacto, tienen que acercarse a la biblioteca de lunes a viernes de 9 a 11 y de 4 a 6 por la tarde y bueno, cualquier consulta la pueden consultar ahí con las chicas. ¡Gracias!